Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. México es un lugar mágico y curioso, donde toda clase de anécdotas y vivencias ocurren todos los días. Muchas de ellas se pierden en las arenas del tiempo, otras quedan aún vivas gracias a la tradición oral, las cuales sin ellas quizá ni siquiera sospecharíamos que sucedieron. Hoy deseo hablarles de dos anécdotas, una muy distante de otra en el tiempo, no obstante, de una esencia similar. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, dentro de la serie, anécdotas del México antiguo, así como contemporáneo, la carta del emperador y el divo de Juárez, la humildad de los grandes. En nuestro país fue muy popular, aún hasta hace algunas décadas, un oficio llamado los evangelistas, los cuales eran personas que sabían leer y escribir y además que tenían el don de la palabra. Este oficio, en una época en la que pocos sabían hacerlo y donde sus servicios eran muy requeridos e incluso indispensables, permitía a los que no eran letrados poder llevar asuntos legales de manera eficaz. Estos, por lo general, se encontraban ubicados en las plazas principales de las distintas localidades del país. Años más tarde, sus libretas, plumas y lápices fueron sustituidas por máquinas de escribir. Estos fueron desapareciendo conforme arribaron las nuevas tecnologías de la informática, que permitían casi a cualquier persona más o menos alcanzar la elocuencia de estos profesionales de la escritura y la palabra. A mediados del siglo XIX, sus precios variaban. Por ejemplo, 25 centavos si la carta era sin elocuencia y 50 centavos con elocuencia. Sucedió que un evangelista de nombre don Clemente Ramírez se hizo famoso debido al éxito que tuvo al dirigir una petición al emperador Maximiliano. Resulta que un arriero que había colaborado con los franceses cuando estos llegaron a la ciudad de Guadalajara fue insultado por un compañero de oficio al llamarle Mocho Franchute. Ambos se hicieron de palabras y el compañero le llevaría al arriero un puñal en el corazón quitándole la vida. Su viuda desconsolada le solicitó a Ramírez que le escribiera una carta al emperador, pidiéndole que le ayudara ya que su marido había dado la vida por servir a la causa de su majestad. Terminaba diciendo que se postraba a sus pies para besarlos y le encargaba de darle muchos saludos a la niña doña Carlotita. Muchos pensaron que esta viuda era un tanto ingenua y que la carta pasaría a formar parte del archivo de cosas importantes que suelen tener los gobernantes acerca de sus gobernados. Un saco lleno de peticiones, las cuales nunca cumplirán o ni siquiera se enterarán que ahí están. Pero aquí sucedería lo contrario. Maximiliano solía leer personalmente todas las cartas que el pueblo enviaba, y esta no fue la excepción. Emitió la orden que le dieran 100 pesos oro a la viuda y además una pensión vitalicia, expresándole además sus más sinceras condolencias, así como poniéndose a su servicio. Cuando llegó la respuesta, don Clemente no podía creerlo, por lo que se encargó de leerla públicamente y así dar a conocer el éxito de su gestión. Más tarde, sobre su escritorio, colocaría un rótulo que decía, Clemente Ramírez, especialista en misiones para la corte. Cierro la cita. Claro, cuando cayó el imperio, el rótulo desapareció convenientemente. En su lugar apareció otro que decía, Clemente Ramírez, especialista de casos desesperados. La segunda anécdota, o mejor dicho, vivencia, la vivió el artista Juan Gabriel, la cual es una de las voces más reconocidas nacional e internacionalmente de la música contemporánea mexicana. Pero a pesar de su fama y dinero, no siempre le sonrió la fortuna, pues incluso fue huésped de la infame prisión de Lecumberri, la cual hoy alberga al Archivo General de la Nación. Aún el día de hoy, existen varios mitos sobre la estadía de Juan Gabriel en la prisión de Lecumberri. Pero este episodio, en la vida del artista, desencadenaría obras musicales que siguen marcando generaciones. No obstante, el Fondo de Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México, que aún conserva los registros de los presos de esta cárcel, no cuenta con algún archivo que testifique la presencia de Alberto Aguilera Valadez, alias Juan Gabriel. No obstante, sí existe el registro de Jaime Alberto Aguilera, quien de acuerdo al Archivo, estuvo preso en 1967 por haber realizado un robo. Aunque los biógrafos del cantante, así como sus amigos, aseguran que estuvo preso entre 1970 y 1971, acusado de robo. El suceso ocurrió cuando Juan Gabriel migró a la Ciudad de México para trabajar como cantante en centros nocturnos. Lamentablemente, las cosas no ocurrieron como el divo de Juárez esperaba, y se encontró de repente en situación de la calle, lo que lo obligaría a dormir en la central camionera, en la Alameda Central, en la villa y la estación de ferrocarriles de Buenavista. A finales de la década de los años 60 del siglo XX, Alberto Aguilera Valdez, es decir, Juan Gabriel, sería acusado de haber robado una serie de joyas y una radio de parte de la actriz Claudia Islas, la cual en aquel entonces estaba casada con un importante general. Aunque después, cuando Juan Gabriel alcanzó la fama, ella negó que lo había acusado, pero pues esa, nadie se la cree. No obstante, durante su estancia en prisión, el divo no desaprovechó su tiempo, pues aún a pesar de su confinamiento, éste le sirvió de inspiración, pues durante este periodo compondría canciones como Me he quedado solo, No tengo dinero, y tres claveles y un rosal. Además también el divo encontraría el amor carnal y fugaz, pero intenso, detrás de los barrotes y paredes de este recinto. Este episodio en la cárcel de Lecumberri está representado en la película autobiográfica del cantautor, donde incluso él mismo actuó su papel. Su reclusión duró cerca de 18 meses de una sentencia de 36, y lograría salir libre con la ayuda de la esposa del director del recinto, a la cual le confesó su inocencia. Esta a su vez presionó a su marido, así como contactó a varios amigos suyos, para que gestionaran y pagaran la fianza de 5 mil pesos, más o menos el equivalente del día de hoy de 250 mil pesos, para que el divo saliera libre. Además, mientras estaba purgando su sentencia, la esposa del director de Lecumberri llevaba a Juan Gabriel a su casa para que se quedara ahí de vez en cuando, como si fuera un miembro más de la familia. De hecho, el director del reclusorio acompañó al futuro Juan Gabriel a la disquera RCA, donde grabaría su primer disco. Después de esto, la carrera de Juan Gabriel despegaría. Se dice que desafortunadamente, olvidándose de quien hizo posible su salida temprana de prisión, así como su ascenso a la fama. No obstante, Juan Gabriel siempre sería una persona humilde, y aunque a veces se le olvidaban sus orígenes y se le subía la fama a la cabeza, él mismo reconocía que una de sus mayores batallas en la vida era no olvidar de donde provino. Porque según sus palabras, a quien no lo hacía, la vida se encargaba a uno de bajarlo del escenario. Por lo que Juan Gabriel, durante su vida y en especial en sus últimos años, siempre estuvo alerta y corrigiendo de que la fama no se le subiera a la cabeza. Este par de sencillas anécdotas nos muestran dos facetas de un mismo tema. La humildad. Se dice que la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y así obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. De hecho, el significado de humildad se relaciona con su origen etimológico. Como tal, la palabra proviene del latín humilitas, que a su vez proviene de la raíz humus, y la cual quiere decir tierra, es decir, quien se postraba sobre la tierra en señal de sumisión o reconocimiento a la superioridad de otro. Pero la humildad no significa dejarse pisotear por los demás. Una persona humilde es capaz de demostrar modestia, y deja de lado el yo para preocuparse por los demás. Una persona humilde no es egoísta, ni egocéntrica. No se centra en su propia persona y sus logros, ni tampoco busca destacarse ante los demás a costa de lo que sea. Sus acciones buscarán siempre el bien o un ideal mayor a sí mismo, antes que cualquier cosa. La humildad es difícil de encontrar en la actualidad, cuando vivimos en una sociedad que rebasa de egoísmo, donde las personas viven preocupadas por lo material, por el éxito, por el dinero y por el poder. Muchos credos religiosos, así como distintas corrientes del pensamiento, coinciden en que la humildad es una de las virtudes más importantes que debe seguir el ser humano. El emperador Maximiliano, a pesar de su origen aristócrata, existen innumerables anécdotas donde siempre mostró humildad, pues nunca olvidó que su poder venía del pueblo, y el pueblo sirvió hasta que las balas cegaron su vida. En ese sentido, fue un buen ser humano. Por otro lado, Juan Gabriel, de origen humilde y un legado artístico y talento indiscutible, y aunque se dice que cuando llegó a la cima, se olvidó de quienes lo colocaron ahí, no obstante, siempre procuró no olvidar de donde venía, siendo la mayor parte del tiempo una persona humilde generosa, y lejos del apodo de Divo que se le dio. Pero ante todo esto, ¿cómo sabremos distinguir a la humildad cuando ésta se presente? Simple, una persona humilde está más preocupada por lo que es correcto que por tener la razón, por actuar con buenas ideas que por siempre ser el creador de las mismas, por ser de mente abierta para abrazar una nueva verdad que por defender una posición errónea, por construir juntos en equipo que por exaltarse a sí mismo, por dar mérito a quienes hacen las cosas posibles, antes que querer ser siempre el que reciba los aplausos por todo. Pues creo, personalmente, que la humildad no es rebajarse a uno mismo, sino elevar primero a los demás. Gracias.